La Iglesia de Dios de la Profecía Así que hermanos amados sean partícipes de la cosecha del Evangelio aquí en la ciudad de Santa Cruz Sigan adelante, que Dios los bendiga Este evento de la convención ha sido una bendición Han habido tiempos para hablar con líderes, con pastores Acabo de sostener una reunión con pastores Vamos a enseguida entrar a la marcha de iglesias, que Dios los bendiga Sigan adelante ¡Va a la mata! ¡Va a la mata! ¡Va a la lina! ¡Va a la lina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!